Bueno, en el Departamento Médico está David Cooperman, terminando ya la fase de la contractura. Hoy se le hizo un trabajo de campo con muy buena respuesta. Esperamos ya para el lunes estar con el grupo trabajando normal. Torres, Edwin Torres, en el partido presentó un dolor súbito en la cara posterior del muslo derecho. No pudo jugar. Lo dejamos 48 horas para hacerle una ecografía. Afortunadamente la ecografía sale negativa, pero clínicamente hay una sobredistensión. Que más o menos es una semana para mantenerlo con cuidado, pero favorablemente para el jugador que no una ruptura muscular. Y se hicieron las pruebas de PCR ayer, con resultados hoy de dos positivos, un jugador y uno del cuerpo técnico. Jaime Mora había presentado una molestia en la rodilla derecha, entrando en calentamiento con los arqueros. Se inflamó, hubo un bloqueo parcial ahí por una lesión antigua de menisco que se resolvió con muy buena evolución. Lo tenemos aparte más por fortalecimiento, pero actualmente está asintomático. Y ahí que ellos están trabajando normal con el grupo.